Esto es cabrón, esto es cabrón, esto es cabrón, saluda a la cara. Saluda a la cara, esto va para todo el mundo, mundialmente, todos los países que escuchan, pesadillas, esto es la defensa en la música, papi, y aquí estamos, escucho realmente, y estamos aquí terminando el tema, y nada, y vamos a darle saludos a y aquí estamos activados, grabando la canción, para que después se envuelva el Kike, el Gordo y el Black, activado aquí con Cash Studio, bregando la pauta, papi, ya tú sabes, comenzando desde abajo, pero vamos logrando a ver si matamos todos estos puercoiles. Uy, mira, mira aquí, que ahí, sentado, mira, 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 esto es un preview, un preview, mira, un preview, de Cash Studio, la canción es lo que va a hacer, de boom, boom. Móerese, boom, 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 Mirada, parece boom, 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 en la salida, parece boom, 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 se quedará, parece boom, 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 en la salida. Ella en la suelta, mi música en vueltas, lo que conmigo, ella se muerta, la bailo seo sin censura, vamos a ver, que ella es mi cura, no es venga. Ya, 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 para que se queden mordidos, para que se queden mordidos y gusten. Papi, yo para lo que te tengo que decir es que mira, esto es comenzando y para que sepas, esto es la pesadilla, aquí puede dormir el que dé la gana y puede duerme sin sueño, papi. Por eso, si está en cada estudio, donde solamente el dinero habla. Oye, blab, blab, mira, blab, blab, you don't have this, son.